hola a todos yo soy list ese y el accesorys bienvenidos al canal el día de hoy venimos con el tutorial de este arete miren qué belleza es una de súper fácil de hacer y bastante elegante este vídeo es en colaboración con la tienda big park como siempre muy agradecidos con ellos y con ustedes por el apoyo les invito a todos que se suscriban al canal si aún no lo están que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos así también que nos sigan por las redes sociales y nos continúen enviando todas esas bellezas que realizan con los tutoriales para realizar el vídeo de hoy vamos a necesitar biconos o rondeles enganches vamos a estar utilizando perlas número 10 gotas o lágrimas mostacilla número 11 vamos a utilizar un pedacito de alambre o de los pines vamos a necesitar pin si quieren pueden sustituir lo el alambre por los pines vamos a utilizar aguja e hilo de bisutería y por supuesto nuestra tijera y nada chicas comencemos lo primero que vamos a hacer es ir enfilando una mostacilla un bicono una mostacilla un bicono una mostacilla un bicono una mostacilla y un bicono como comenzamos en mostacilla vamos a terminar en cristal vamos a llevarlo al final vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a dar la vuelta vamos a pasar la aguja y vamos a amarrar una vez que lo tenemos amarrado así es como nos queda entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar hace minudo hacia un bicono y pase hacia la siguiente mostacilla y miren por donde salí entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un bicono una mostacilla un bicono una mostacilla y un bicono más entonces tenemos tres mostacillas y cuatro biconos aquí no comenzamos ni terminamos en mostacilla porque vamos a utilizar esto vamos a pasar por el lado contrario de donde sale mi aguja y nos va a quedar así vamos a pasar entonces un bicono mostacilla bicono y mostacilla salimos por el frente vamos a tomar igual vamos a pasar por el lado contrario de donde sale mi aguja pasamos el bicono la mostacilla el bicono y la siguiente mostacilla pasamos el bicono la mostacilla el bicono y la siguiente mostacilla una vez que ya tenemos nuestras cuatro florecitas de bicono lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar miren que estoy por la mostacilla vamos a tomar un bicono una mostacilla y un bicono y vamos a pasar miren que la aguja está por aquí vamos a subir por el lado contrario vamos a tomar vamos a tomar aquí entonces un bicono una mostacilla y un bicono vamos a pasar entonces estas dos son las que puse ahora vamos a pasar por el lado contrario aquí miren y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a repasar y nos vamos a colocar en la mostacilla de aquí arriba vamos a ir tomando cinco mostacillas y vamos a pasar desde esta mostacilla aquí arriba a la siguiente igual tomamos cinco mostacillas uno, dos, tres, cuatro, cinco y pasamos por la siguiente mostacilla voy a repetir otra vez y pasamos por la siguiente mostacilla vamos a repetir este paso hasta completar la vuelta una vez que ya pusimos todas nuestras mostacillas aquí miren como queda vamos a pasar entonces por tres o sea que nos vamos a colocar aquí en la mostacilla del centro una vez que estamos aquí en la del centro lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando una mostacilla y la vamos a pasar por la siguiente del centro aquí tomamos una más y la pasamos por la siguiente del centro una más la pasamos por la siguiente del centro y aquí estaría poniendo la última del centro vamos a halar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repasar para que nos quede bien asegurado una vez que ya hicimos esta parte aquí vamos a pasar al lado contrario igual aquí entonces vamos a ir colocando cinco mostacillas y vamos a hacer esto con la vuelta completa una vez que ya pusimos todas nuestras mostacillas también por la parte de arriba vamos a hacer lo mismo poniendo una mostacilla por la del centro tomamos una mostacilla y la pasamos por aquí una mostacilla más la pasamos por la mostacilla del centro una más y la pasamos por la mostacilla del centro una más y la pasamos por la mostacilla del centro lo que vamos a hacer aquí es que antes de apretar vamos a entrar nuestra perla y nos vamos a asegurar que el agujero nos quede aquí para que no se nos pierda luego podemos hacerlo también asegurándolo con el palito le ponemos el pin y ahora si podemos apretar vamos igual a repasar con nuestra aguja hasta que nos quede bien bien asegurado una vez que ya tenemos nuestra bolita hecha vamos a necesitar dos entonces lo que vamos a hacer ya yo saqué mi pin el que me estaba marcando vamos a tomar entonces el alambre vamos a tomar la pinza vamos a dar una vuelta sacamos pasamos al otro lado y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a entrar nuestra lágrima si quieren le pueden hacer el arito aquí el cierre y ponerle un arito para que la lágrima quede más grande pero a mí me gusta así que no me quede muy muy largo corte el exceso aprete aquí voy a entrar una aquí voy a hacer el cierre sin poner la otra simplemente le estoy dando vuelta y me queda aquí igual corto arreglo con la pinza tomo el alambre doy la vuelta aquí voy a entrar la parte de abajo la que ya hice tomo mi pinza le doy la vuelta puedo utilizar la otra pinza para darle la vuelta pero así me encuentro que es más fácil cortamos el exceso arreglamos la punta de la alambre ponemos la otra y vamos a hacer lo mismo de este lado igual cortamos igual cortamos y arreglamos y aquí entonces vamos a colocar el enganche cerramos y ya nuestro arete estaría terminado miren que belleza son súper súper ligeros lo pueden hacer de uno con los palitos alargados lo pueden hacer también de tres sin utilizar la lágrima o la gota y miren este que hice con uno solo pero en vez de hacerlo así lo puse de lado para que me quedaran los cristales en el frente y en la parte de atrás y nada chicas eso es todo por el video de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos bye bye